Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos a bocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle al revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir Con la miel en los labios Fue en el taxi del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada tan solo Recuérdame así Escondimos las heridas Escondimos las heridas Ya lo sabes No encontramos las respuestas Ni el porqué Me pusiste la luna en las manos Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir A sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir Con la miel en los labios Seguiremos Laве Unas Que 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 Gracias por ver el video